... Tras las manifestaciones... ...el anuncio se quedó en esto, rebajas fiscales y... ...una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. No dice cuánto y eso si hay presupuestos. Por favor, un respeto a las viudas de este país. Usted cree que se puede vivir dignamente cobrando entre 92 y 370 euros. Si simplemente vamos a pelearnos por subir un euro o cinco euros... ...o jugar con la dignidad de los pensionistas, no cuenten con nosotros. Rajoy frente al desasosiego. No hay motivo para ello. Tranquiliza. No existe hoy ningún peligro por lo que se refiere al sistema de pensiones. Y se compromete. Mientras yo sea presidente del gobierno, las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre. Pero que nadie espere que suban como los precios. La indexación al IPC no funciona. Se lo han pedido PSOE y Podemos. Haga el favor de revalorizar las pensiones. Suban las pensiones. Para Rajoy eso sí pondría en peligro el sistema. Reclama un acuerdo en el pacto de Toledo. Se están tomando en esta legislatura el pacto de Toledo a cachondeo. Y sacar a los pensionistas del debate partidista. Merecen respeto y dignidad que nadie los utilice en ningún debate ni en ninguna ambición. Pero esos pensionistas están ya en la calle y preparan la gran manifestación del sábado. Gracias. 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 Gracias.